Buenas noches Somos el grupo Consentimiento Y vamos a hacer el vivo para todos ustedes Con esto que suelen dicen Así Y vamos a hacer el día Yo voy a sentir Soy una larga y no salas Soy una larga y no salas Soy una boquera que se apaga Soy una larga y no salas No te vas a encontrar Y que yo voy sin ti Sería una noche sin estrellas Venimos caminos de tierra Y de la rumba de la vida Y te vas Y te vas Con una flor en un canto por ti Me perdoné con tu recuerdo Hasta en tu lugar De una misma que no acabe de ti Y ya Me pregunten si me veo Tan solo es una canción y amor Que entenderás lo que sentí con ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!